Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y hoy contigo amor se terminó Hoy es ilusión, búscate un nuevo cariño Este amor ya no va más Y hoy contigo amor Ay, contigo amor Ya mis suspiros como quisieras Ay, corazón Remordimientos ya no me quedan Ay, contigo amor Ay, contigo amor se terminó Ay, contigo amor se terminó Ay, hoy es ilusión, búscate un nuevo cariño Este amor ya no va más Ay, contigo amor Ay, contigo amor Ay, contigo amor No va más No va más No va más Ay, contigo amor se terminó